¿Qué pasa con la comisaría en la zona? Bastante peligrosa. Uno no puede de noche salir porque mayormente acá al lado del puente o en esta calle siempre es lugar para ser asaltado, quitado las cosas, a veces un celular, una campera. A nosotros sí, son cosas sencillas, el termo, el mate, la silla que utilizamos, nuestro asesorio de trabajo, todo eso que tenemos que utilizar nosotros. A fines de semana se da mala inseguridad, andan mucho robando moto, las señoras que van a tomar la parada del colectivo le roban las carteras. A mí la semana pasada me han asaltado en la esquina de mi casa, estaba comprando en el kiosco, me han puesto, no sé, me han aparecido para atrás, me han puesto una pistola en la cabeza y me pidieron que entregue el bolso. Y bueno, por suerte, digamos, reaccioné rápido porque la señora me dijo que, la señora del kiosco me advirtió que venía alguien atrás mío. Y bueno, me saqué rápidamente el bolso, se lo entregué y se fue en una motito con otro tipo. Se hace el operativo diariamente, todo esto está dispuesto por el comando superior y tendiente a eso, a brindar mayor seguridad, a darle a la gente la seguridad que le corresponde. Por supuesto, siempre en materia de seguridad, todo lo que podamos hacer siempre queda un poco corto. Creo que una sola comisaría en la zona es muy poco. Esa comisaría tiene todas las limitaciones económicas y además tiene poco personal. Es totalmente insuficiente para tanta cantidad de gente. La verdad que se logró una paz mayor de la que tenía antes. Ahora la gente está mucho más tranquila. Creemos nosotros que con lo que estamos haciendo le estamos brindando mayor seguridad. La policía pasa, digamos, pero no hace nada, digamos. Sí, yo noto que no hay o es presencia policial en la zona. ¿Y para la noche tampoco? Claro, sí. En ningún momento. Bueno, a mí me asaltaron a las ocho y media de la noche. Cuando volví a casa, digamos, en el kiosco de la esquina. Porque policías pueden ir y venir. Ronda por acá el 9-11, ¿no? A cada rato. Pero hasta que ha ido allá ya tiene asaltado acá. El hecho fue bastante traumatizante porque me pusieron una pistola en la cabeza.